El día que yo me muera, quisiera que fuera donde yo nací El día que yo me muera, quisiera que fuera donde yo nací Rodeado de amigos y de mi familia, quisiera que fuera en San Luis Potosí No quiero que lloren ahí sobre mi tumba, tampoco que lloren sobre mi ataúd Quisiera que brinden tequila o cerveza, que digan mi nombre y luego salud No quiero que sufren, tampoco que lloren sobre mi madre santa, que tanto adoré Mejor yo quisiera que usted esté tranquila, si no yo en mi tumba, si no yo en mi tumba, muy triste estaré Mi orgullo es ser potosino, a todos decía yo soy de San Luis No tuve dinero, tampoco riqueza, pero con mi gente yo fui muy feliz No quiero que sufren, tampoco que lloren sobre mi madre santa, que tanto adoré Mejor yo quisiera que usted esté tranquila, si no yo en mi tumba, si no yo en mi tumba, muy triste estaré Música 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 Del campo a la ciudad, se pierde la inocencia, allá solo hay amor Aquí solo hay violencia, quisiera regresar, al campo y sus traderas, espero un día volver Y poder disfrutar, antes de que me muera Música Que bonito es oír, el canto de los gallos en el campo correr Montando un buen caballo, montando un buen caballo, y poder respirar El aire que es tan puro, yo vine a comprender, que estar en la ciudad, de veras que es muy duro Música Del campo a la ciudad, se pierden las costumbres, que chulo es calentar Tortillas en la lumbre, allá sabe mejor Un plato de frijoles, un plato de frijoles, y es una bendición Poderlo acompañar, con un jarro de atoles Música Música Pendiente del reloj, se está cada momento, para poder llegar a tu trabajo a tiempo Yo no tenía patrón, allá donde vivía, pero se me ocurrió Venirme a la ciudad, y aquí es otra la vida Música Para poder vivir, hay que chambear a diario, del trabajo al hogar Se vuelve rutinario, con ruidos de motor Se vive todo el día, así es en la ciudad Me tiene enfermo ya, tanta tecnología Música Música Del campo a la ciudad, se pierden las costumbres, que chulo es calentar Tortillas en la lumbre, allá sabe mejor Un plato de frijoles, y es una bendición Poderlo acompañar, con un jarro de atoles Música Del corazón de una palma, nacieron las Isabel Música Delgadita de cintura, y del corazón alegre Música Al pasar un arroyelo, a la sombra de un laurel Música Música Juntando cabellos de oro, donde se peinó Isabel Música Ven, querida ven, alegrarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas, no hay ninguna satisfacción Música 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 Si tú me correspondieras, no me cansaría mañana Música Música Yo me casaría contigo, primero por lo civil Música Esta es la canción, es la canción, de la Isabel Música Es tan linda como una rosa, y tan bella como un claver Música Música Música